En primer lugar, a todo el querido barrio que está bien dolido, quiero expresar esa tristeza que nos sentimos. Es como un balde de agua fría. Esta noticia que el Código Cantonal ha decidido realizar la Feria de Finados en el Estadio Santiago de Píllaro. La Feria de Finados se lo ha hecho aquí en el barrio 24 de Mayo. Lo que sería que en este barrio se queden sus recursos, ya que ellos esperaban esta feria y esperan cada año realizarlo aquí porque es un extra que se ganarían. Es la única feria que ha dado resultado aquí en este barrio 24 de Mayo. Ahora están tristes los comerciantes, el barrio en sí, que por pretexto de la pandemia se llevan a otro lugar. ¿No hubo la coordinación con la municipalidad para reiterar en este pedido de que esta feria se mantenga en el lugar? No ha habido ninguna socialización, ni mucho menos siquiera una invitación a una reunión a decir que se va a realizar la Feria de Finados. Usted sabe que estamos con el COVID y suponíamos que no iba a haber la Feria de Finados, pero lamentablemente han hecho las cosas calladamente, sin darnos a conocer, afectando al comercio de aquí del barrio 24 de Mayo. Y han decidido hacerlo en el Estadio Santiago de Píllaro. Entonces eso quiere y demuestra la mala fe que hay de la autoridad de no apoyar aquí al barrio 24 de Mayo. Ni mucho menos al comerciante, que ellos están haciendo su esfuerzo feriado tras feriado para ganarse el pan de cada día. Entonces les deja así en la feria, ya que no ha habido esa socialización para dicho evento. ¿Ustedes aspirarán que en algún momento de pronto esto retorne a este espacio? Claro, eso va a ser una lucha, como usted sabe que es una lucha constante. Siempre es el celo económico más que todo que quieren llevar esa feria, porque es una buena feria que representa a los comerciantes de aquí del barrio 24 de Mayo. Ya se nos han llevado, pero por la lucha que hemos tenido, se les ha traído de nuevo acá. Entonces yo creo que esa lucha va a seguir. Esta vez por la pandemia no se pudo hacer nada. Pretexto a la pandemia yo sé que hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos nos vamos a contagiar. Pero por este año los vecinos han decidido que no hacer nada. Y para el próximo año sí lo vamos a estar ya bien presente de que esa feria se mantenga aquí como es tradicional en el barrio 24 de Mayo.